Vamos ahora con el apartado de material de pádel para conocer con detalle las nuevas palas de la firma Wilson el responsable de Padel House, Bernat Contestí, nos presenta la Vela Pro V2 y la Vela LT V2 Pues como os decíamos al principio, esta semana hemos venido a probar las nuevas líneas Vela como dice Bernat, que es súper técnico, aquí a Padel Club Mallorca como siempre, gracias por el trato que nos dejan las pistas, las instalaciones que son chulísimas Bernat, sensaciones, va, tírate, yo te he visto ya cogiendo la Vela buena, la Vela Pro Sí, la verdad hay un poco de lío porque tienes dos Vela que son prácticamente idénticas pero una es la Pro, la otra es la Elite y sí, tienen alguna diferencia pero estéticamente son idénticas la verdad que ahí Wilson no quiere diferenciar y bueno, y luego por otro lado tenemos la LT que esta sí que es blanca, es claramente diferente con sus diferencias pero sí, dos palas muy muy similares, perdón, tres palas muy muy similares, en este caso hoy probamos dos muy muy similares pero con sus diferencias háblame un poquito primero de la Pro, que es la que hemos probado, yo la encuentro un poco cabezona, pero vosotros decís que no, o sea que es un palón y punto pelota a ver, es muy buena pala para jugadores quizá un poquito más avanzados, ¿por qué? porque tiene esas características típicas de que le gusta un jugador profesional como puede ser Vela es su pala que es el balance un poquito más arriba para que te ayude en la pegada, en las bandejas, en esos golpes ofensivos y una pala más dura, ¿dura por qué? porque ya lo que decimos siempre, velocidades de bola muy altas y tú necesitas que la pala haga lo que tú quieras, que no tenga ese rebote que tienen las palas blandas hemos estado con Marc probando y bueno, cuéntanos un poco, sensación en fondo de pista, en volea, bandeja lo que hemos hecho un poquito hoy, en remate ya te he visto hoy, exageradamente bien bueno, nada, muy buenas sensaciones en la volea, era tocarla y la verdad que salía muy bien no perdía control, no tenías esta sensación que a veces se te va el cristal, que parece que no, no, no la bola entraba, con muy buena tensión, no se me hacía, aunque tenga el balance alto, no se me hace tosca en el movimiento en volea y lo que decimos, que haces ese balance, cuando hemos querido soltar un poquito la bandejita o el remate, la verdad que la bola va sola yo ya te digo, yo y el punto dulce, hablamos un poco, porque la verdad es que suena bien, suena muy bien esta pala sí, es la tibia pala que suena bien cuando le das bien porque claro yo he oído y es verdad que a veces hay palas que suenan diferente, pero esto suena muy bien suena seco, suena bien sí, no, 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 ya te digo, que es lo negativo que puede tener esta pala y cualquier pala que cojas es un poquito dura, que la tienes que tocar bien en el centro son palas que sí, que penalizan mucho en no tocarla bien en el punto dulce pero cuando la tocas bien y firme y tal, la verdad que sale muy bien la bola y suena muy bien háblame ahora de la LT, ¿qué hay de diferencia, aparte de la estética? vale, en la LT, cambio de carbono, es un carbono más blandito y un cambio de goma en general, es una pala más blandita y el balance un poquito más bajo y más ligera en general sería, pero ya te digo, el molde, como podéis ver, es exactamente el mismo a nivel de sensaciones, pues sí que a lo mejor en el remate, en la bandeja no notas esa punta tan agresiva como en la de vela pero sí que en defensa, por ejemplo, te da mucha más manejabilidad tiene ese punto bajo estéticamente aquí me supongo que lo aprecio ahí bien, pero la pala es guapísima guapísima, o sea, es muy chula, el blanco no se nota tanto en cámara, pero en persona es un color brutal me supongo que se ensuciaba bastante, ¿no? sí, podemos ver lo típico, ¿no? que ya empieza a aparecer el negro de la bola cuando es nueva, la tinta se va quedando, eso sí que suele pasar, vemos siempre a los jugadores profesionales con el centro negro porque ellos, lo que decimos, le dan siempre con el centro luego como podéis ver, nosotros hemos tocado alguna bola fuera del punto dulce pero bueno, sí que es muy bonita, muy minimalista, pero la verdad que es muy elegante, muy bonita háblame de peso si lo sabes, para la vela pro, ¿qué peso tiene y para la LT? mira, esta espalda tiene todo muy bien especificado aquí, cualquiera lo puede ver, no nos llevamos a engaño la LT son 3,55 con un balance de 260 milímetros y en cambio en la vela, si quieres lo miramos aquí al momento, esto no tiene ni trampa ni cardón son 3,70, es un peso que quizá puede ser elevado y un balance de 2,65, más peso y balance un poquito más alto hablando de precio, ¿qué precio podemos encontrar? tengo unos rangos, porque esto siempre ya sabemos, que falta de demanda y tal por ejemplo en Paddle House, ¿sabes cómo están los precios o hay que esperar para verlas allí? a ver, el precio de venta de la vela supera los 300 euros es una línea que supera ese precio la Elite y la LT van bajando progresivamente de precio pero sí, son palas, estamos hablando de la gama más premium de Wilson y son palas muy probas por ver... ... ... Gracias.